y hay que saber adaptarse a esos, entonces por eso este sabio decía que si querías conquistar el mundo aprendías a jugar bagamón porque tienes que saber cómo tener tu estrategia, pero cómo saber adaptarla a la suerte sea buena o mala de los dados entonces, pues bueno, voy a refrescar mi ajedrez para poder jugar con el que quiera pero cuando quieran le damos una partida de bagamón acá están diciendo que el fin de semana será la final de ajedrez rápido entre Magnum Carlsen y Nakamura me acuerdo que hubo un tema hace unas semanas, estuve viendo en redes sociales y en internet y en las noticias que hay una, no una pelea sino que creo que Magnum Carlsen se molestó o se paró o se salió de un torneo porque estaba jugando contra otra persona y dijo que estaba haciendo trampa que es una persona que creo que tiene una mala reputación porque ya lo han cachado haciendo trampa y ¿cómo se llama? y que es un tema complicado, no sé exactamente cómo se llama el otro entonces me puse a leer de cómo hace trampa la gente en ajedrez y cómo se pueden dar cuenta los profesionales o alguien de que está haciendo trampa, no? a través de, dice que puede ser a través de chips o a través de cosas dice Magnus acusa a Neyman de usar ayuda con un plug a distancia, ándale entonces, ahí pues se me hace muy interesante de todo esto, no? porque si ya lo cacharon haciendo trampa, o sea, no se me hace muy justo que regrese sobre todo si están, ya es difícil de descubrirlo, ¿no? sobre todo si se ve que esta persona no es muy ética que digamos pero pues yo desconozco de los círculos de ajedrez entonces no tengo idea de qué es válido y qué no es válido tú Alejandro podrás decirme mucho mejor y bueno, ¿no? entonces aprovechando Alejandro que veo que estás amablemente participando enormemente aquí me dice si se escucha bien mi voz porque estamos estrenando micrófono y pues estamos viendo si sí o si no, ¿no? y ahora estoy un poquito ronco por lo tanto, igual como ya es tradición me estuvieron mandando mensajes de que son las cosas que tengo acá atrás y que tengo adelante y que esto y lo otro y la semana pasada tomamos un tequila de nuestro, de un premio que nos dio Intercerámica y esta semana, entonces, creo que se ven acá se ven acá, no se ven acá pero hoy vamos a tomar este este podcast va a ser con mezcal vamos a ver por por qué puse mi creo que voy a hacer una cosa, voy a cambiar está mejor así, ¿no? vamos a girar esto para que se vea mejor a ver, ya hice disculpa, ya hice un desastre aquí creo que voy a girar el teléfono para que se vea mejor me dice que la me dice que la orientación está bloqueada no me deja girar no me deja girarlo pero creo que está bueno, pues hoy vamos a tener que adaptarnos y vamos a seguir haciéndolo así pero creo que prefiero no, hoy sí vine con mala suerte ya vi que hoy vine con ya vi que hoy vine con mala suerte para esto pero creo que debí haberlo preparado para que esté horizontal la vista pero bueno, hoy vamos a estar tomando un tequila que me regalaron que está muy bueno te lo voy a recomendar a todos es conocido, ¿no? es amaraz entonces se los recomiendo no no no